Arranca los competidores de la segunda competencia en Santa Anita Par, la partida es pareja, saltar rápidamente por fuera Manito Wish a tratar de tomar la punta, ataca Old A. West, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el ejemper Stalichet, en el cuarto está el ejemper número 4 Perfect Cut, más afuera está el número 5, el caballo El Diablo Rojo, mientras que el caballo Heartful of Star se ha quedado en la última colocación. El A. West está adelante, ventaja de pescueso sobre el caballo Stalichet que está en el segundo, en el tercero se viene acercando por fuera Manito Wish, en el cuarto está el signo Perfect Cut, luego trata de hacerlo en el ejemplar El Diablo Rojo, mientras que el caballo Heartful of Star continúa en el último lugar, 22-2, el primer cuarto de milla por la parte interna Stalichet por fuera del caballo A. West, pelean cabeza a cabeza, en el tercero la expectativa Manito Wish, en el cuarto El Diablo Rojo, en el quinto queda Perfect Cut, mientras que el número 3 Heartful of Star continúa en el último lugar, van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, par tres ejemplares peleando la punta, ataca por fuera el caballo Manito Wish contra los punteros, Manito Wish está desplazando, se va a la punta, El A. West se queda en el segundo, en el tercero aparece Stalichet, en el cuarto El Diablo Rojo, dominando Manito Wish con Ramón Vázquez, ventaja de un cuerpo, insiste para el segundo, el dos, pero parece muy tarde, les ganó el seis Manito Wish. Segundo, El A. West, tercero para el uno, el caballo Stalichet, cuarto, Hell of the Stars.